En 1521, la capital de la civilización azteca cae en manos del ejército de Hernán Cortés y sus aliados locales. Menos de 20 años más tarde, 9 millones de habitantes se convierten al cristianismo. Durante siglos habían profesado una religión politeísta y practicado los sacrificios más crueles. ¿Qué ocurrió ese día para que se produjera una conversión sin precedente histórico alguno? Primero, el 9 de diciembre de 1531, Nuestra Señora se apareció en México presentándose con el nombre Español de Guadalupe. Y las autoridades locales de la iglesia aceptaron rápidamente la aparición, tendiendo un puente firme entre el mundo europeo cristianizado y el indígena politeísta. Y dos, la Virgen les habló a los indígenas en un lenguaje entendible para ellos, con simbologías que les eran familiares, generándose un sincretismo que los atrajo a Cristo. Este privilegio de México no fue solamente evangelizador, sino que sabemos por profecías que la nación será protegida especialmente durante la tribulación. Aquí hablaremos sobre cómo la Virgen de Guadalupe prometió que protegerá especialmente a México durante la tribulación del final de los tiempos. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, alrededor de 1326, en una zona recién liberada de Extremadura, hubo una aparición de la Virgen que pidió que se desenterrara una imagen suya pintada por San Lucas. Que el Papa Gregorio Magno había regalado al Obispo de Sevilla, San Leandro, en el siglo VI. Y que cuando la ciudad fue atacada por los moros, en el año 711, los cristianos habían enterrado cerca de lo que se conocía como el río Guadalupe. Esa Virgen de Guadalupe se apareció luego a Juan Diego en 1531 y le prometió desde el inicio. Oye, hijo mío, el más pequeño, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Y cuando el mundo se acerca a la tribulación, hay más profecías que señalan que México tendrá una protección especial de la Virgen de Guadalupe en la tribulación, como ella le prometió a San Juan Diego. En 1958 tuvo lugar un éxtasis de una religiosa probada en virtud. Con una sencillez maravillosa, la religiosa mexicana de vida contemplativa se lo contó al Obispo bajo el mandato de su superior religioso. El día primero de noviembre de 1958, estando esta madre con un grupo de religiosas, tuvo que abandonarlas. Su alma y su mente empezaban a sentir fuertemente una llamada de Dios. La orgían dolorosamente para un coloquio y un mensaje. Eran las 10 de la mañana. Salió a la habitación contigua. No pudo más y cayó transida de sollozos. Y su alma tuvo una bilocación tripartita. La monja llegó a tres lugares diferentes del cielo, en tres vuelos sucesivos. El cuerpo de la religiosa estaba sobre el pupitre abandonado a los sollozos, al dolor y al horror del mundo que ella contemplaba pasar. Pero por otro lado, ella asistía con su alma bilocada a los cuadros dantescos del mundo incendiado y destruido. Contemplaba un mundo cósmico lleno de horror y de fuego. Cruzaban el espacio gigantescas centellas y un potente fuego misterioso. Ese fuego universal invadía a la tierra bajado desde el cielo. Esto hace acordar al mensaje de las apariciones de Akita. Y en el lenguaje de imágenes y de locuciones secretas le dijeron, He ahí el castigo del mundo. Se extenderá sobre América y sobre México. Sin embargo, un Cristo grande se interponía sobre el mundo de llamas. Y el Cristo le dijo a la monja, He aquí la hora del imperio de la cruz. Ha llegado el imperio de la cruz. Y la monja preguntó a Cristo, Señor, ¿qué es el imperio de la cruz? Y Cristo le dijo amorosamente, Comprender la cruz para que estos castigos no os sorprendan descreídos ni desesperados. Hay que salvar el mayor número de almas. Hay que avisar a todos, pero serán muchos los incrédulos y los escépticos. Ha llegado ya el castigo. Está llegando. Y entonces la vidente mexicana, cuyo nombre ha quedado en reserva y solo el obispo lo conoce, vio sobre México en llamas a la Virgen de Guadalupe. Se interponía ante el castigo, mientras le decía, maravillosamente triste a la monja, Di a mis mexicanos que estoy con ellos. Yo estoy con ellos en medio de la prueba. Llegará la prueba, pero para vosotros tendrá menos rigor, gracias a la intervención de la Virgen de Guadalupe. De modo que llegará la cruz para redimirnos bajo la forma de una gigantesca purga, a base del fuego y de cataclismos insospechados. Será la hora de amar la cruz, de disponernos al sacrificio, a renunciar a muchas cosas, de amar lo que hemos olvidado. Llega la hora del imperio de las catástrofes y de los sismos atómicos. Solo por la cruz se llegará a la luz de la nueva primavera de México, nación que sufrirá menos que los demás, gracias a la Guadalupana. Y esta profecía sobre México concuerda con la de Teresa Neumann. Varios años después de la Primera Guerra Mundial, estando en Roma, el canónico de Querétaro, don Pedro Vera Isuria, fue invitado para sumarse a la Comisión Pontificia, que partía a una aldea de Alemania. Se trataba de fallar científicamente sobre la famosa estigmatizada Teresa Neumann. La comisión fue seleccionada en el Vaticano y llevaba eminentes personalidades de varias naciones. Llegaron a la presencia de Teresa Neumann un viernes. Aquel viernes había caído en éxtasis. El canónico queretano, con las grandes eminencias, contemplaba aquella carne congelada y fresca que presenciaba lejanos vaticinios y visiones maravillosas. Teresa Neumann, en éxtasis, lloraba lágrimas de sangre. La comisión pontificia, bajo la presión de la obediencia, obligaba a Teresa que dijera en el éxtasis lo que veía de las naciones. Le preguntaban en francés y ella respondía con un exquisito acento parisino. Francia será batida de nuevo, dijo. Los alemanes se interesaban también por sus designios y les contestaban alemán, hablándoles de Dunkerque y de la derrota. Alemania perderá la guerra y después volverá Dios. Y también sobre los Estados Unidos. Teresa afirmó que Estados Unidos nunca se vería invadido y conquistado, pero sería económicamente arruinado por una serie de desastres naturales alrededor de la vuelta del siglo. Y habló sobre las apariciones de Turzovka, en Eslovaquia. Teresa Neumann profetizó al obispo eslovaco Karol Kaspan. En unos años tendrás en Eslovaquia otra Lourdes donde irás en peregrinación. Se refería a que la Madre de Dios y Nuestro Señor, Jesucristo, aparecerían a Mateo Lachut en 1958. Y el futuro arzobispo de Puebla sintió la llama de su patria. Su vocecilla de mexicano castizo le preguntó en el éxtasis. Teresita, no has dicho nada de mi patria. ¿Qué será de México? La vidente estigmatizada cambió en risueñas complacencias su rostro dramático al oír el nombre de México. Y aquel castellano de la vidente alemana le supo a cielo al futuro obispo de Puebla. México será una de las naciones menos castigadas porque está debajo del manto de la Virgen. Se repite entonces la profecía y la promesa de la Guadalupana. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre las promesas que la Virgen de Guadalupe hizo a los mexicanos de que serán menos castigados que el resto del mundo porque están debajo de su manto. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si crees que la mayoría de los mexicanos son conscientes de la protección que la Virgen de Guadalupe tiene sobre su nación o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!